Música Muy buenos días turistas Hoy es un nuevo día lleno de muchas oportunidades Y hoy me siento super bien Porque después de 14 días trabajando corrido Finalmente tengo un cabrón día libre Hoy tengo muchos planes Bueno, en realidad tengo más que uno No tengo muchos Pero de verdad consiste en hacer muchas cosas Y es que hoy voy finalmente para el Food and Wine Festival Que es en el parque de Epcot de Disney Donde tienen muchos pabellones de diferentes países Que puedes probar bebida, puedes probar comida Y de verdad que es un evento super grande Muchos turistas vienen a visitar Disney solamente por esto Bueno, sí, estoy super emocionado Hoy sí saca el día Hoy vamos a beber Hoy vamos a comer Y ustedes me van a acompañar Así que vamos para ellas turistas Bueno turistas, ya llegamos a Epcot Ya llegamos a lo que es el Food and Wine Festival Aquí es donde mucha gente viene Y prueban un poquito de cada país Así que acompáñenme y vamos a ver Que nos encontramos el día de hoy ¿Qué es tu nombre, hermano? Soy Gabriel ¿Gabriel? ¿Tienes otro canal de YouTube? No Bueno, vas a empezar pronto, ¿verdad? Sí, sí ¿Tienes un nombre ya que la gente pueda encontrar? No ¿No todavía? No Oh, espera, puedes encontrarme y luego lo postaré pronto, ¿verdad? Sí Vale, hermano, cuidado Adiós 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 Ese nene que vieron ahora se me acercó y me preguntó Oye, ¿tú eres un YouTuber, verdad? Y yo le digo, sí Pero entonces él me pregunta, ¿tú eres el de los viajes? Y yo, sí, yo soy el de los viajes Pero él no sabe nada de español Eso es lo curioso, que él ve mis videos y no sabe nada de español Y ahí estuvimos hablando un ratito y me estuvo preguntando Porque él también quiere hacer un YouTube channel Y de verdad me sentí, me sentí súper bien Me sentí súper importante Ok No sé, no sé Es la primera vez que me sucede algo así Pero... Pero nada, vamos a continuar entonces Con lo que vinimos Otra cosa, turista El día no está a mi favor Está... Ahora mismo está llovinando, pero... Ese es el paso del huracán Irma Que si no están pendientes del canal del clima Está atacando muy fuerte para lo que es las islas de Puerto Rico República Dominicana Y... Posiblemente... De un giro hacia Florida Que es donde yo me encuentro Y estamos recibiendo sus lluvias Últimamente Así que... Eh... Estos pasados últimos días, pues... Ha estado lloviendo un poco Pero nada, eso no va a impedir que yo grabe Así que vamos para allá Ya... Básicamente... Este es el pasaporte que nos dan... Te va dando una... Una descripción de las comidas, de las bodidas... Muy handy... En la que... Si vienen... Búscanlo Este es el gift card En cualquier localidad de Disney Así que... Es muy conveniente Porque así no tienes que estar sacando tu... Tarjeta de crédito Y estar utilizándolo en todos lados Simplemente lo metes aquí Y ya... Lo utilizas No es campo 100% Pero ya... Ya se puede caminar Ya puedo... Ya puedo empezar a disfrutar... De esto Sé que estoy hablando mucha mierda De verdad De verdad Estoy emocionado No sé por qué Estoy emocionado Quiero emborracharme Ok Vamos allá Ahora sí ya... Se acabó el regalo Ya... Vamos Me hablaron muy bien del carrupo pork slider Así que... Creo que eso es lo que voy a hablar Muchachos Este es el famoso pork slider Que están vendiendo en Hawái No lo habían venido... Creo que... Si no me equivoco Hace como dos años Pero volvieron a traer este año Voy a probar el pork slider este ahora vamos a ver qué tan bueno sabe y perdóname verdad que hace calor hace un calor y estoy sudando ahora lo voy a probar en realidad como un hamburguito de carne de red con queso y piña pensé que iba a ser mejor pero está bueno pero aquí podemos encontrar diferentes colores del vino según el tipo de vino que sea como debe ser su color desde el más clarito hasta el más oscuro esto es muy bueno para aquellos que no saben nada de vino como yo buenísimo, buenísimo tienen un estudio aquí de queso y obviamente no podía faltar el estudio hecho por la leche vamos a ir blanda y aquí definitivamente vamos a ir blanda ok, vamos a ir blanda ok, vamos a ir blanda ¿cuál es la cerveza que no tienes? ah, no tenemos el, ah, déjame preguntarle no sé por favor, gracias ¿cuál es la cerveza que tenemos? vamos a ir blanda vamos a ir blanda esta madre después de que me en la fila allí haciendo para comprarme la cerveza vienen a decir que se acabó la cerveza ay, chucha madre voy a tener que pararme en otro lado para comprarme la cerveza necesito cerveza para la cabeza necesito cerveza para la cabeza salud salud ahora nos podemos ir vámonos vamos a ver bueno turistas, ya tengo mi cerveza en el día caluroso de hoy ya estoy tranquilo ya podemos continuar con la aventura en los países salud llegamos a Francia acá acabo de llegar al pabellón que más me interesaba llegar mi gente bienvenidos al pabellón de Brasil bueno mi gente aquí en Brasil lo que me pedí fue el pan de queso supuestamente uno de los más famosos y caipriña es una de las bebidas más famosas en Brasil estaba esperando este pabellón porque de verdad a mi me encanta Brasil me encanta su cultura estoy aprendiendo portugués yo falo un poco portugués está relleno de queso mmm muy bueno aunque en realidad pienso que es un poco caro 11 dólares costó esto 11 dólares pero está muy bueno y es Brasil que se j*** a los demás vamos allá turistas con la canción no 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 ¡Gracias! 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 ¿The beverage? ¿Have you tasted them? Do you know which one is better? I have not tasted them. Are you looking for sweeter or drier? I'm looking for getting drunk. ¡Gracias, el mundo! I got all three wines. All three wines? Alright, which one is red wine? The red one would be the Castello Casa Castillo? Yes, yes Pronounce that again for me Castillo Castillo Alright, well I'll get that one then You go to the Magic Cart I love your MagicBand Thank you, I work there I work there Do you really? Yeah, I work at Flight of Passage I'm so jealous, I want to work here So whenever you guys are around, say hi What's your name? Lewis, I'll come say hi Have a nice day everybody I can help you guys That was interesting My guys, I don't know how to drink wine But here we bought a red wine, I think it's called Rafael Castillo If I'm wrong I'm in Epcot I'm enjoying my free day I'm visiting the pabellons around the world in Food and Wine So, why not? Salud Ay, Spain, Spain, gilipollas I'm getting the margarita Thank you Thank you Termine con la margarita Now, it's not the last pabellon But I think this is the last thing For the night of today The other day The best of the day The best of the day A highischi Ok But I'm now with my laptop Now I'm going to finish this day It's time to finish, we're going to finish and test this nacho They say they're super good Now, 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 now Now, let's go jajaja yamtre, es super bueno tiene cebolla, tomate, habichuela tiene una salsa, no se de que es tiene como queso queso de cabra quiero decir, no se se ve bien healthy estos nachos mi gente, esos nachos estaban riquísimos se los recomiendo son los Louvre Nachos de Grecia tienen que probarlos, están muy buenos muy buenos, muy buenos y saben mejor que una margarita en mano así que me alegro haber terminado mi Food & Wine en Grecia yo considero esto como un día lleno de éxitos, me salió todo como quería todo lo tenía planeado obviamente de aquí a lo que se acaba probaré los demás pabellones que no pude probar en el día de hoy así que nada turistas, aquí acabo el vlog espero que hayan disfrutado que hayan aprendido un poquito y nada que tengan un lindo día, una linda tarde y no se pierdan esta oportunidad de venir al Food & Wine Festival se me cuidan y 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